Dicen que en los malos momentos es cuando se conocen a los verdaderos amigos, cuando estaba en la cima llena de dinero. Las supuestas amistades le llovían a cántaros a Inés Gómez Montt, ahora que la presentadora está evitando a las autoridades mexicanas ni quien se le acerque. Todas aquellas personas que aseguraban ser sus fieles amigos, ahora ya ni siquiera le dirigen la palabra, incluso han comenzado a hablar mal de ella. Inés Gómez Montt era de esas personas que por cualquier cosa hacía pachanga, literalmente ella tiraba la casa por la ventana. Esa era la vida anterior de la conductora de televisión. Ella se daba vida de millonaria, aunque aseguraban simplemente era una empleada más, de la empresa de San Ángel. Aún así eso no era impedimento, para que organizara múltiples viajes e invitara a sus fieles amigas. Todo esto quedó en el olvido cuando hace unos días se anunció que oficialmente la policía y las autoridades mexicanas estaban buscando a Inés Gómez Montt y a Víctor Manuel. Su esposo por un presunto negocio, donde ellos se habían llevado una cifra que va más allá de los 3 millones de pesos. Así como se fue la tranquilidad en sus vidas, también se fueron esas grandes amistades, que presumía a lo largo y ancho la presentadora. De toda esa bola de personas que decían ser buenas amigas de Inés, que solían frecuentarla en sus festejos, únicamente Galilea Monttijo es quien ha salido a dar la cara por Inés, aunque ella literalmente está evadiendo a las autoridades. Galilea Monttijo, porque es su comadre, ha estado con ella en las buenas y en las malas. De manera un poco más íntima, celebridades como Angie Tadei, Maggie Gegegui y hasta Andrea Legarreta, han mostrado su gran solidaridad con Inés Gómez Montt. Esto únicamente lo han hecho a través de redes sociales y muy a la ligera. Hasta la fecha nadie sabe en dónde está Inés y su familia, pero lo que sí se sabe es que están evadiendo a toda costa a las autoridades mexicanas. Hoy en día las amistades de Gómez Montt se cuentan con los dedos de la mano y hasta sobran dedos. Después de caer en estos contratiempos, muchas famosas le dieron la espalda. Entre esas olvidadizas podemos encontrar a Chantal Andere, quien prácticamente se decía hermana de Gómez Montt. Al día de hoy, ni siquiera ha sido buena para mandarle un mensajito de apoyo. Obviamente no quieren que la relacionen con una persona con tales contratiempos. En esta misma situación está la tesorita Laura León. Ella se decía la casi madre postiza de Inés Gómez Montt. Ahora, al parecer, ni le contesta las llamadas. Esto mismo está sucediendo como su otra querida amiga, Yadira Carrillo, quien al ver que Inés ya no le es de utilidad, mejor dejar esa amistad por lo sano. Otra persona que también parece que tiene memoria de teflón es la animadora Jimena Gallego. Mientras Inés se encontraba en lo más alto, ella no faltaba a esas reuniones de alcurnia. Ahora que su supuesta amiga está escondida en quién sabe dónde, ni siquiera le dirige la palabra. La que definitivamente se ganó el premio a la amiga más olvidadiza, se lo llevó a Annette Kuburu. Ella no solo está contenta con desconocer por completo a Gómez Montt, sino que ahora se está dando el lujo de hablar muy mal de ella. Se dice que Annette le está diciendo a todo el mundo lo fichita que era su ex amiga. Además, ha comentado las múltiples infidelidades que le ha jugado a su marido durante mucho tiempo, asegurando que le pone el cuerno con cualquier cosa que se le ponga enfrente. Las verdaderas amistades de Inés Gómez Montt están empezando a surgir. Ella comienza a darse cuenta con quién puede contar y a quién definitivamente no le debe de contestar ni el WhatsApp. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.